Vamos a tocar Vamos a tocar Vamos a tocar A la feria de la chinita Virgen de Chiquitira El ambiente más sabroso La ciudad de la amistad Vámonos A la feria Vámonos Con la guita Vámonos Que la virgen ya bajó Vámonos A la feria Vámonos Con los pocos Vámonos Con el pueblo Sí señor Año tras año amanezco Con los otros peligreses Pues china tú te mereces Las gaitas que yo te ofrezco Yo sé que a ti te molesta Pero me echaré un palito Porque esta es la feria nuestra Y nos dura muy poquito Vamos a tocar Vamos a tocar A la feria de la chinita Virgen de Chiquitira El ambiente más sabroso La ciudad de la amistad Vámonos Pa' la feria Vámonos Con la gaita Vámonos Que la virgen ya bajó Vámonos Pa' la feria Vámonos Con los pocos Vámonos Con el pueblo Sí señor Vamos a tocar A la feria A la feria De la chinita Virgen de Chiquitira El ambiente más sabroso La ciudad de la amistad Vámonos Pa' la feria Vámonos Con la gaita Vámonos Que la virgen ya bajó Vámonos Pa' la feria Vámonos Con los pocos Vámonos Con el pueblo Sí señor Con los pocos Con los pocos Con los pocos